Yo no soy espera eterna Y la verdad no tiene ensayo Hoy te siento mi prisionera Ven aquí tu fiel vasallo Y mi amor no tengas prisa Si soy el mar en calma Si decides ser mi vida Y morir en mi almohada Y no me quito la camisa Sin desnudarme el alma Y te amé en un patio sin luz Al dolor de no a mí Todo más de ti andador Te dije que mi fe Sabía jamás de eso Mi amor Y no te metas tan adentro Que mi barco sotavento no navega sin vivo Y yo soy el tonto que se entrega Como la farsa molea Haga frío y haga calor Y a mis ganas crucifica Y luego me mortifica Sin pedir explicación Amor No te estoy amenazando Solo te está aconsejando De esta historia es su autor Y a la buena del hilo Que mantiene siempre el mío El motor de la ilusión Y ahora para tu camino Siempre llevando un destino De lo más desolador Amor Y te amé en el tritonto silencio Ni la noche se dio cuenta Del rosar de nuestro cuerpo El gemir de tu impaciencia Con las ganas de mi beso Con las ganas de mi beso Y un catalán Y un catalán llamado cerrar Y un catalán llamado cerrar Soy caminante Y pise la senda Que nunca debí pisar Y mi camino Y tu destino Se han amado Libertad Tu amor no tenga prisa Si soy el mal en calma Si decides ser mi vida Y mostrarte morir en mi almohada, yo no me quito la camisa sin desnudar el alma. Caminaste, no hay camino, se hace el camino a la paz, yo decía Oscar García, mi patadamia va a buscar, mi caminaste pise la senda que nunca debí pisar, y mi camino y tu camino se han llamado en libertad, caminaste, no hay camino. Caminaste, no hay camino, se hace el camino, se hace el camino, se hace el camino.